bendiciones a todos hermanos estamos una vez más en otro tutorial en esta ocasión pues quiero compartirles el tutorial de la canción por amor con christine de clario y edward rivera esta ha sido una sugerencia que ustedes me han estado pidiendo y con todo gusto voy a tratar la manera de compartir los acordes básicos de esta canción para que ustedes se la puedan aprender y también la puedan tocar fíjense que la canción está en sol mayor y comienza haciendo una introducción algo más o menos así les voy enseñando parte por parte y ya entra la canción entonces fíjense bien que es lo que vamos a ir haciendo en la introducción vamos a hacer en la mano derecha vamos a hacer estas 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 notas en la mano izquierda perdón un sol con re y aquí vamos a hacer solamente estas dos notas que sería sol y la se fijaron el bajo sería sol re y aquí solo sol con si entonces sería más o menos así luego para hacer el otro cambio vamos a hacer estas dos notas sol con la y luego hacemos solamente dos y hacemos aquí en mi menor y el bajo sería mi menor mi con si y aquí el acorde de mí luego vamos a hacer el bajo todo con sol y aquí solamente vamos a hacer dos y mí y solo hacemos esta nota de re para volver a comenzar desde el principio ¿se fijaron? ahora otra vez lo voy a repetir luego hacemos el do y comenzamos y esos mismos acordes vamos a ir haciendo en esta parte solo vamos a cambiar un vamos a hacer un acorde de la menor y luego vamos a hacer do y les voy a enseñar más o menos veamos la primera parte tú has cambiado el lamento y la aflicción aquí vamos a hacer fíjense bien ahora vamos a hacer la menor pero vamos a hacer solo esta nota de la para luego hacer la con mi y aquí solo hacemos la y do luego hacemos do mayor luego hacemos mi menor y el bajo siempre mi con si y luego terminamos haciendo un fa sostenido que sería con re mayor el fa sostenido lo hacemos así y solamente eso solo que antes de entrar al fa sostenido podemos hacer esta nota de sol entonces veamos esa parte lo has cambiado el lamento y la aflicción un melodía que alegra al corazón vamos ahora a la menor hoy levantamos canto nuevo tú cambiaste nuestro corazón ahora viene esta parte por vamos a hacer rápidamente si con sol por para caer a do pero vamos a hacer esta figura así entonces que vamos a hacer cuando lleguemos a do fíjense bien lo que vamos a hacer hacemos el acorde de do pero lo vamos a hacer así el bajo va a ser solamente la nota de do y aquí el acorde de do pero lo vamos a hacer así luego apretamos solamente esta nota de re que sería entonces como comenzamos comenzamos haciendo sol con mi y solo nos quedamos jugando con la nota de esta de do ¿se fijaron que solo agrego este re? lo voy a hacer un poco más lento sería luego nos cambiamos a re y hacemos ¿qué notas serían en re? la con fa sostenido y después nos quedamos la con re luego solo hacemos este la con mi y seguimos normal otra vez entonces en do sería hacemos el bajo de mi fíjense bien luego para hacer el cambio a re vamos a hacer esta nota de el bajo mi con estas notas que serían sol con mi y caemos a re y caemos a re ahora levantamos un nuevo canto tú cambiaste nuestro corazón por amor por amor la segunda parte serían los mismos acordes veamos solo hay una diferencia aquí que vamos a hacer en el camino que sería nada más ya ahora vamos a hacer el bajo de la con mi y siempre vamos a hacer esta figura que serían estas dos notas cuando hagamos el bajo de la con mi solo vamos a hacer lo que hicimos al principio y ya regresamos otra vez a hacer lo mismo mi menor solo ese es el único cambio entonces veamos esa parte en el camino tropezamos al andar por tu gracia regresamos a tu hogar y vuelve otra vez a hacer vamos a hacer esto el coro porque vamos a hacer otra parte del coro él descendió y renunció entonces que vamos a hacer en esa parte fíjense bien la menor él descendió mi menor luego hacemos sol luego hacemos un re suspendido y hacemos el bajo y hacemos el bajo de re con la para luego ser re mayor y repetimos otra vez la menor y se vuelve a repetir y se vuelve a repetir entonces esa parte se vuelve a repetir él descendió y renunció dejó su trono vino atrás salvación él se entregó su vida pagó el precio en esa cruz en esa cruz conquistó se levantó resucitó resucitó lleno de gloria y todo fue por amor entonces ya después parece que ya no hace la figura solo va haciendo los acordes entonces que es lo que vamos a hacer aquí do hacemos do ahora vamos a hacer un mi con sol para hacer re mayor luego hacemos si con sol para caer a do si con sol para caer a do ahora mi con sol y caemos a re entonces esa parte muy sencilla se levantó resucitó lleno de gloria y todo fue por amor por amor después viene otra vez otra estrofa al final que va a ser lo mismo que hicimos al principio anhelo el día que tu rostro pueda ver mirar los ojos del que rescató mi ser es lo mismo que hicimos al principio eternamente estaré presente ante el rey que todo cambió volvemos a hacer el coro por amor y ahí termina la canción por amor por amor por amor por amor Y prácticamente estos serían los acordes de esta canción Espero que este tutorial como siempre les ayude Les pido que se suscriban a mi canal, que compartan estos videos Y sobre todo que siempre comenten que estoy pendiente de cada uno de los comentarios que ustedes hacen En cada uno de los videos que estoy subiendo Bendiciones a todos Bendiciones a todos